¡Epa! ¡Fulano el mal hablado! ¡Por fin nos vemos las caras! Mira mamá, sin armas. ¿Qué? Por ahí dicen de que quieres corregir mi forma de hablar. No es decir de qué, es decir qué. Eso es de queísmo. Pues ya me cansé que quieran corregirme todo el rato. Se dice me cansé de que quieran corregirme todo el rato. ¿Me cansé qué? Está mal dicho. Ah, ya no eres tan valiente ahora que estoy delante tuyo. No se dice delante tuyo, se dice delante de ti. A tu novia la dije que no te espere más, que ya no vuelves. Ah, a tu novia le dije. No se dice la dije. Eso es laísmo. Le diré que te moriste es como un cobarde. Ah, moriste. No lleva ese. Es fronterito perfecto simple. Segunda persona del singular. Sin ese. Y ahora sube para arriba que te está esperando San Pedro. Subir arriba es una redundancia. Bueno, esto es lo que hay que hacer para poder hablar como a uno le salga de los cojones. Vaya. Un disparo certero y por la espalda. ¿Quién ha sido? Claro, la ignorancia. La ignorancia muy peligrosa. Suscríbete, suscríbete y el video te va a llegar. Suscríbete, suscríbete y el video te va a llegar.